Estar sintonizando Pulso Informativo Muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro avance de noticias Pulso Informativo. Mi nombre es Jessy Medina Y yo soy Luz Infante Y te acompañaremos en los siguientes minutos Donde vamos a tener notas de interés público y social Vamos con política Fiscalía refuerza la hipótesis de que Jennifer Paredes estaba escondida en Palacio de Gobierno Las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Lima Captaron a la susodicha con la señora Lourdes Huanca Recordar que esta última mencionó que se encontraron en Plaza San Martín Sin embargo, en virtud de las imágenes se ha determinado que dicho testimonio es falso Por el reportaje dado en el programa Punto Final Por otro lado, Pedro Castillo en la ONU El presidente del Perú genera desconcierto y miedo Tras sus declaraciones ante grupos empresariales de todo el mundo En la 77 Asamblea de las Naciones Unidas en Estados Unidos Donde la cara de las personas a su costado reflejaban el desconcierto Ya que Pedro Castillo, aparte de decir cosas bastante incongruentes Daba declaraciones que en términos empresariales significaban No vengas a invertir El autismo en el Perú El 81% de las personas en el Perú Que reciben un tratamiento por autismo son varones Quienes procesan la información de manera diferente, literal Característica que por lo general no es bien entendida Y les genera diversos malos entendidos Detalló así el director de salud mental del Ministerio de Salud, Minsa Yuri Cutipe Cárdenas Un hombre le causó la muerte a su compañero de trabajo Luego de golpearlo en la cabeza Lanzándole reiteradas veces un balón de gas El terrible hecho ocurrió en el asentamiento humano Covadonga En Huamanga, región de Ayacucho Las cámaras de seguridad del negocio Captaron los espeluznantes momentos En los que Rafael Vilcatomarone Y su compañero Abraham Lucano Huarcaya Iban contabilizando los balones de gas Hasta que de pronto El verdugo aprovechó la más mínima distracción de su víctima Para causarle el brutal ataque Mientras tanto, en la NASA Registran por primera vez Los sonidos de meteoritos que impactaron a Marte El módulo de aterrizaje Marshan Scene de la NASA Detectó las primeras ondas sísmicas y acústicas Generadas por impactos de meteoritos en otro planeta Y localizó los cráteres producidos por dichos impactos Estos nuevos hallazgos Pueden ayudar a los investigadores a comprender mejor la composición y la estructura de la corteza marciana Así como proporcionar información sobre cómo los meteoritos dan forma a la superficie de Marte Y lamentamos informarle una nueva estafa Capturan a delincuentes que estafaron y robaron a fanáticos de Coldplay durante los conciertos de la banda Según la Policía Nacional, los fanáticos del AMPA Aprovechan la desesperación de seguidores de Coldplay Para ofrecerles entradas falsas y robarles sus objetos de valor Los dos días de conciertos de la banda británica Además, aprovechando la gran cantidad de personas en los exteriores del Estadio Nacional Robaron objetos de valor Como billeteras, celulares, relojes, entradas, entre otros Este 24 de septiembre nos espera la Semana Nacional de los Derechos Humanos El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina Cumplió la jornada de trabajo en Pucalpa Visitando los establecimientos penitenciarios Viendo los talleres ofrecidos También visitó el Centro Juvenil de Rehabilitación Que albergan muchos adolescentes A los cuales felicitó por su esfuerzo de salir adelante Asimismo, habló con los defensores públicos Quienes patrocinan casos de violencia familiar Trato de personas, etc. Un fuerte terremoto de magnitud 7.7 Sacude el Centro de México En el aniversario de dos grandes sismos Al igual que ocurrió en 1985 y 2017 Un fuerte sismo sacudió México este 19 de septiembre Causando la muerte en esta ocasión De al menos dos personas La magnitud del terremoto este lunes Fue de 7.7 Según informó el Servicio Sismológico Nacional Mexicano El epicentro estuvo localizado 59 kilómetros al sur de Cuacalmán En el estado de Michoacán Y a 10 kilómetros de profundidad El sismo se sintió con fuerza en Ciudad de México Y en al menos otras 11 entidades del centro-oeste del país Los casos reportados de bullying en 2022 Superan a los del 2020 y 2021 Ya que han reportado 874 casos de violencia Contra estudiantes de colegios públicos y privados Según el sistema especializado en la atención de casos de violencia escolar Y solo 63 son de tipo sexual Lo que incluye tocamientos indebidos Acoso, comentarios de connotación sexual o violación Otras 322 denuncias son de carácter psicológico Como amenazas o burlas Mientras que 389 serían agresiones físicas Y ahora que los estudiantes han vuelto a las clases presenciales La violencia física ha vuelto a ser la más denunciada Atención, queridos oyentes Se normalizará el suministro de GLP en Grifos Según informa el MINAM Desde este miércoles Luego de haberse superado el fuerte oleaje Que impidió a los buques realizar la descarga respectiva en los puertos Lo que ha generado largas colas automovilísticas En las estaciones de servicio Desde este martes 20 de septiembre Informó el director Román Carranza Que los buques ya están descargando desde el lunes Y se abrirán los puertos Entonces, desde este miércoles Ya debe estar el GLP en los grifos MINSA inaugura sala de operaciones de oncología Ginecología y mama en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza Pacientes afectados con la COVID-19 o viruela del mono Que requieran cirugía También serán atendidos El ministro de Salud, Jorge López Peña Estuvo acompañado del director general Del mencionado hospital, Dr. Hugo Peña Y destacó la implementación de esta área Que permitirá atender la demanda de operaciones Y atenciones de la población Es un área debidamente implementada Para atender la demanda de operaciones Y atenciones de los pacientes Y también es un punto de desembalse quirúrgico Es importante que este hospital Siga creciendo en beneficio a la población Aseguró Y este 23 de septiembre Celebraremos el Día de la Aviación Nacional Recordando las sañas de nuestro héroe aviador Jorge Chávez Y conmemoraremos La gesta heroica de cruzar los Alpes Entre Suiza e Italia Diciendo su célebre frase Arriba siempre arriba Hasta las estrellas Que quedó como lema Para los pilotos de Aviación Peruana Este 15 de septiembre Abrieron la Feria de los Libros Con el lema Lee La cual está siendo realizada En el Parque de la Exposición Se trata de la séptima edición De este encuentro de lectores Que se ha vuelto una actividad muy esperada La cual hace actividades culturales Pensadas para grandes y pequeños ¿Qué esperas para visitarlo? Estarán hasta el 25 de septiembre Y ahora vamos con cine Larcomar volverá a tener cine A fin de año Con salas de última generación La espera se hizo larga Pero finalmente El Centro Comercial Larcomar Reabrirá las puertas De sus salas de cine Ahora con el mayor expositor De la región Cinépolis Tiene previsto Inaugurarlo En diciembre de 2022 Cinépolis Ha evolucionado Sus formatos En todos los países Donde opera Además de sonido envolvente Con los que podría equipar Estas nuevas salas Las pantallas Las butacas Y el espacio De los mismos Serán muy novedosos Al igual que muchos La llegada Nuevamente de un cine Larcomar Genera gran expectativa Y es seguro Que la recepción Será muy buena Nos toca hablar De música Y les informamos Que Kevin Carr Se presentará Por primera vez En Lima En el anfiteatro Del parque De la exposición Este 18 de noviembre De 2022 Cabe destacar Que Kevin Es un cantante Compositor y músico Mexicano De música folk De solo 21 años De edad Quien a su corta edad Ya ha alcanzado Éxitos Con canciones Como San Lucas Vámonos a Marte Colapso Como me encanta Entre otros Y vuelve a Perú Ricardo Gareca Regresará a Lima Para brindar Un importante anuncio Pese a que ya no tiene Vínculo con la selección Peruana Ricardo Gareca Sigue siendo querido Por los hinchas Peruanos A quienes les regaló La alegría De volver a ver A Perú En un mundial Luego de 36 años Tras casi un mes De su partida Del territorio peruano El Tigre Volverá a nuestro país Para dar un importante anuncio El ex entrenador De la bicolor Tocará el tema Llamado Cómo transformar Un grupo de talentos En un equipo ganador Tal y como lo hizo Con el Combinado Nacional Al llevarlo A una Copa del Mundo Y a una final De Copa América Venceremos a todo rival Está sintonizando Pulso Informativo Muy lamentable Este hecho En México Este terremoto Que está muy fuerte La verdad Es que hay que tener Bastante cuidado Nosotros Hay que estar alertas Y tener nuestra mochila Nuestra mochila Con los implementos Importantes Luz Que piensas tú Acerca de este Terremoto Que ha ocurrido En México Pues También lamento Mucho esta catástrofe Sin embargo Debemos estar Siempre preparados Para estas situaciones Ya que pueden pasar En cualquier parte Del mundo Y para eso Como dices Siempre debemos Contar con una mochila Llena de implementos Necesarios Conocer los puntos Más seguros De nuestra casa Y salvaguardar A los ancianos Niños Y discapacitados Exacto Si bien es cierto Debemos tener Ya nuestra mochila Con los implementos Necesarios Creo que es importante También Que entendamos Que estos terremotos Pueden ocurrir En cualquier momento Y debemos estar preparados No asustarnos Mantener la calma En todo momento Y bueno Dejando de lado Lo del terremoto Y estas cosas Que están sucediendo En el mundo También hay algo Que está pasando Y más En los adolescentes En los colegios Estamos hablando Del bullying El bullying Que está ocurriendo En las escuelas En las universidades Hasta el bullying De manera virtual Muchas de las personas Creen que el bullying Es un juego Pero no Es algo que afecta Ya sea psicológica O físicamente A nuestros niños Y adolescentes Porque también hay niños Que pasan Por este problema Por este caso Que es el bullying Yo pienso Que debemos De hacer algo Para que Concienticemos Y demos charlas A esos niños Que causan Este bullying La verdad Es que me parece Súper importante Enseñar A nuestros niños Y adolescentes Primero A respetar Siempre a sus compañeros Si ven a un niño Tímido O a quien a Islen Unirlo al grupo Hacerlo parte de Y sobre todo Considero Que la comunicación Con los padres Es muy importante Tenemos que llenar A nuestros hijos De seguridad De amor propio Para que puedan Estar preparados A afrontar Una situación De acoso O de bullying Si el niño Tiene autoestima baja Es inseguro Va a ser más difícil Que pueda superar Este tipo De situaciones Tienes toda la razón Debemos de enseñar A nuestros hijos A que se sientan seguros A que puedan Valorar a sus compañeros Y valorarse Ellos mismos Ahora más que nada Que las clases Son presenciales Ha vuelto La modalidad Presencial Entonces más que nada Debemos enseñar A que puedan Respetar Y hacerse Respetar Ellos mismos También Asimismo Al público Dirigirme a ustedes Mis queridos Ollentes A que puedan Estar enviando Sus audios Y opinar Acerca De el bullying Que está sucediendo Aquí en el Perú Al número De whatsapp 999 757 455 Y no se olviden De seguirnos En todas las redes sociales Como pulso informativo Donde también encontrarás Nuestro número De whatsapp Para que puedas Enviarnos tu opinión Nos vamos a una breve pausa Y seguimos con más información Aquí en pulso informativo Está sintonizando pulso informativo Esto está muy bien Tiene buen agarre Buena calidad Buen punto ¿Qué? Tenía que probarlo Punto A ver qué hay por aquí Me veo atractivo ¿No viejo? Este producto es bueno Cory Por favor No lo sé Rick Parecían falsos Aprobado 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 Uh caracoles Uh Miles de marcas Miles de emprendedores La mejor calidad Esto me encanta Todo lo que necesitas Está en falabela.com Descarga la app Está sintonizando Pulso informativo Estamos de regreso En tu programa radial Pulso informativo Con Jessy Medina Y Luz Infante Continuamos con la información Bien Y ya tenemos Nuestro primer mensaje Que acaba de llegar Por whatsapp Hola ¿Qué tal? Soy Katy Mira También quería darme Opinión sobre el bullying Esto es muy serio Delicado Y hasta puede ser perjudicial Para la vida De una persona Ya que atenta directamente Contra la dignidad De uno Es un problema grave Que puede llegar A dejar por los suelos Su autoestima Y confianza Claro que sí Aquí nuestro oyente Katy Tiene mucha razón En realidad Todo se inicia en casa Así que Así que Como padres Debemos recordar siempre Inculcar valores A nuestros hijos Y enseñarles el respeto Mutuo hacia los compañeros Y en general En la sociedad Por otro lado Roberto Pérez Nos comenta Sería bueno Totalmente de acuerdo contigo Y creo que debería de haber Una asesoría Para estos jóvenes Y para estos niños También Nos vamos a una breve pausa Y seguimos con más información Aquí en Pulso Informativo Estamos de regreso En tu programa radial Pulso Informativo Con Jessy Medina Y Luz Infante Continuamos con la información Y bueno Ahora se acerca Una parte muy importante De nuestra radio Ya que tenemos Un invitado especial Cuéntanos Luz Y ahora sí Queridos oyentes De Radio SIS Tenemos un gran invitado Una súper estrella Que nos acompañará Aquí en Pulso Informativo Y es nada más Y nada menos Que Robert Ruiz Quien es productor Compositor Y guitarrista De la banda Los Monkeys Así que un fuerte aplauso Para Robert Quien está hoy Aquí con nosotros Hola Luz Es un gusto Estar acá contigo Nada acá dispuesto A darte las últimas novedades De la banda Robert Cuéntame por favor La verdad es que A mí me da muchísima curiosidad Saber cómo fue Que empezaste A tocar la guitarra Antes de entrar al mundo musical Yo pertenecía a un club deportivo Llamado Dinamo Y tenía un amigo Que estaba vendiendo una guitarra Así que mi madre la compró Y por sorpresa Llegó a mi vida Wow Entonces Has sido talentoso Desde muy pequeño Qué increíble Y cuéntame ¿Quién fue Quien te enseñó? Bueno Estudié en el conservatorio Y luego en Orson Webs Ah Mira Muy bien Con razón Que sabes tanto de música Entonces Y Robert Cuéntame ¿Qué influencias musicales Has tenido? La mayoría de influencia musical Es el New Wave El Indie Y Adulkan Park Excelente La historia Me fascina sinceramente Y la verdad Quiero comentarte Que estoy súper Súper agradecida Y súper contenta De que hoy estés con nosotros Estaría Más feliz aún Si es que regresas pronto Claro ¿Por qué no? Me da mucha confianza Estar conversando contigo Y eres buena onda ¿Por qué no? Pero cuéntanos ¿Dónde te vas a presentar? ¿Y cuáles son tus redes sociales Para seguirte? Bueno Mis redes sociales son Pierre Morrison en Youtube Y en Facebook PierreRuiz ArrobaHotMate.com Y ahora Me encantaría Que nos deleites Con un poco De tu próximo tema En exclusiva Solo aquí En Pulso Informativo ¡Vamos! ¡Gracias! Los chicos Están contentos Con la madrugada Flotando Y con este tema En exclusiva Nos vamos Despidiendo De el programa No olviden Seguir a Robert Ruiz En todas sus redes sociales Él es productor Compositor Y guitarrista Así también Síganos En todas nuestras Redes sociales Como Pulso Informativo No olviden De escribirnos Y dejarnos Sus mensajes Dando su opinión Acerca de la Información Que le brindamos En cada programa Recuerden que su opinión Es lo más importante Para nosotros Gracias Cuídense Estar sintonizando Pulso Informativo No hay nadie Quien me quiera Hoy día Despertarás A solas Si te cubres Con mi herida No hay nadie Gracias.